A continuación, Vladimir Alauna, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 25317. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este su programa, Vladimir Alauna. Hoy vamos a conversar con el director de Conatel, Pedro Maldonado, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir al programa. Primera vez que vienes a la audición, Pedro, ¿no? Sí, así es. Primera vez que estamos por aquí dando una entrevista. Bueno, un placer. Gracias por aceptar la invitación. Y quiero de entrada que conversemos un poco sobre estas reuniones que se han dado entre funcionarios del gobierno, desde el vicepresidente hacia abajo, con propietarios y directivos de los medios de comunicación audiovisual, sobre todo de la televisión, para analizar el tema de los contenidos, ¿no? Y de las contribuciones que pudieran hacer los medios televisivos para la promoción de un clima de paz, para la promoción de una cultura de, bueno, de entendimiento en torno a temas como esto, ¿no? Sin dejar de abandonar, pues, el derecho que tienen de hacer su programación, ¿no? De acuerdo a lo aportado en la ley Resorte. Sí, bueno, como es el conocimiento público, el presidente el día de la locución que hiciera en la Asamblea Nacional hizo un llamamiento sobre los elementos de violencia que se transmiten en la televisión venezolana. A esos efectos se preparó, bajo instrucciones de la ministra de Comunicación e Información, todo un material y todo un papel de trabajo y todo un análisis sobre las parrillas de programación de la televisión venezolana, un poco tendiente a verificar los elementos de violencia que se difundían a través de los prestadores de servicios de televisión en señal abierta. Bueno, producto de ese trabajo, llegamos a una reunión el día de ayer en el Palacio de Miraflores, dirigida por el vicepresidente Jorge Arreaz y por la ministra de Comunicación e Información, donde se establecieron una serie de mecanismos, una serie de acuerdos, donde existió un consenso unánime por llevar al pueblo venezolano una mejor televisión, una televisión cargada de valores educativos, una televisión cargada de valores culturales, y en ese sentido los prestadores de televisión se llevaron una serie de observaciones que de manera sincera, de manera franca, le hemos hecho desde Conateli, desde el Ejecutivo Nacional, y tienen el día lunes que traer una serie de propuestas y una serie de observaciones sobre esos elementos que nosotros observamos. ¿Y cuáles son esos elementos que se pudieran comentar? Bueno, fíjese, el elemento de violencia es un elemento recurrente en la televisión venezolana, y el elemento de violencia es un elemento que está muy asociado al dramático o a la telenovela. Hay algunos antecedentes que creo que es importante mencionar. Aquí hace un par de años existieron una moda por transmitir lo llamado narconovela, que era toda aquella serie dramática que tocaba como elemento transversal el elemento del narcotráfico, ¿no? Y producto de esa difusión que empezó a darse en el país de ese tipo de telenovelas hace un par de años, pues se decidió retirar del aire una cantidad importante de estos programas, ascendieron un total de seis, que eran El Capo, Rosario Tijera, Chepe Fortuna, Ojo por Ojo, Las Aparicio, Las Mujeres de la Mafia, etcétera, etcétera. Es una cantidad de programas que se retiraron. Sin embargo, en la actualidad persisten algunos elementos de violencia en la televisión que deben ser atendidos y que deben ser atendidos porque la televisión tiene un amplio rol doctor, tiene un amplio poder formativo y puede colaborar y debe y tiene que colaborar en toda la estrategia de pacificación y todas las líneas de acción tendientes a generar un ambiente de paz en el país. No estamos diciendo con eso que no pueden salir en programas o en programaciones ningún elemento que contenga violencia o que haga críticas o cuestionamientos a alguna política gubernamental en ese sentido, pero tratar de evitar esos elementos que moldean la conducta de los niños, niños y adolescentes y que tienen una poderosa influencia sobre ellos. Hay quienes señalan que todo esto busca silenciar a los medios. ¿Cuál sería la diferencia entre ese planteamiento y un acto de censura concreta a los medios? Yo creo que este es un tema que de manera, digamos, o ese es un comentario que desde hace muchísimos años se viene vendiendo en el país. Yo tengo cualquier cantidad de años escuchando sobre la censura, sobre la destrucción de la libertad de expresión y ha quedado demostrado a lo largo de estos 14 años que eso es absolutamente falso. Para muestra un botón, en el año 1997 al 2014 se han incrementado en 77% las televisoras privadas en el país. En el mismo periodo de tiempo, estos 14 años, se han incrementado las FM de carácter privado en un 56%. Es decir, desde el gobierno se ha ocupado la libre circulación de ideas desde FM y desde televisoras de carácter privado. En segundo lugar, el argumento sobre la libertad de expresión, que también se ha vendido en los medios de comunicación constantemente, tratando de establecer que eso es un derecho absoluto, pleno, que no merece o que no es posible restringirlo de alguna manera, es un argumento totalmente falaz, totalmente falso. ¿Por qué? Porque el único derecho humano fundamental que no posee limitaciones y restricciones, en el caso venezolano, es el caso del derecho a la vida. Ahora, el caso, por ejemplo, de la libertad personal, que es un derecho humano también fundamental, posee algunas limitaciones y restricciones de acuerdo a una normativa jurídica penal, que cuando una persona comete un delito, pues se ve restringido. Igual ocurre con el derecho de la libertad de expresión, solo que no se puede establecer ninguna censura previa. Es decir, siempre como la responsabilidad ulterior, que es lo que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, digamos, prescribe y suscribe sobre el particular. Entonces, nosotros no creemos para nada que pueda entenderse esto como es un mecanismo para censurar a los medios de comunicación. Al contrario, nosotros aplaudimos al gobierno la libre circulación de ideas y la demostración es que hay mayor cantidad de televisoras hoy privadas y mayor cantidad de FM privadas que existían antes. Y hay cualquier mecanismo hoy en día producto de los avances tecnológicos para acceso a la información y a la comunicación y a la libre circulación de ideas. Aquí lo que estamos tratando es de tratar de disminuir unos elementos de violencia que consideramos que son altamente nocivos para la formación de niños y niñas y adolescentes y que puede tener un efecto sobre el comportamiento de determinadas personas, específicamente en los casos de eventos violentos. Ahora, ¿qué estudios sustentan la tesis o qué elementos sustentan la tesis de que el contenido violento en la televisión, en la programación, en las telenovelas o en las series que se transmiten tanto en televisión abierta como en televisión por cable, aumentan la violencia en la sociedad o inciden en el crecimiento de los índices de criminalidad? Mira, hay cualquier cantidad de estudios que hemos estado revisando y desde el profesor Antonio Pascuali, curiosa e irónicamente el editor de un periódico que circula diariamente en el territorio nacional, refería en el año 91 cuáles eran sus apreciaciones sobre la televisión y la violencia y las consecuencias o las potenciales consecuencias que eso podría generar. Nosotros no estamos diciendo, y debo subrayar, que la violencia es culpa de la televisión. No, pero la televisión es un factor importante que puede coadyuvar en buscar como país una solución integral al problema de la violencia. Es decir, el problema de la violencia no es solamente policías, tribunales, fiscales, es una parte importante del problema, pero otra parte también importante del problema es el medio de comunicación. Son los valores que debe promover el medio de comunicación, los valores y la cultura como un antibiótico ante los elementos de violencia que se han venido, digamos, inyectando durante muchísimo tiempo. Entonces nosotros sí consideramos que desde un ejercicio responsable de los dueños, de los directores de la televisión, de la gran televisión venezolana, pueden tener un rol protagónico para lograr disminuir los niveles de violencia que hoy en día están en la calle y que, bueno, de alguna manera como gobierno estamos tratando y haciendo un gran esfuerzo por atender. ¿Cómo se expresaría, por ejemplo, este llamado de Conatel, de la ministra Delsi Rodríguez, del presidente Maduro, del vicepresidente Arriaza, en una programación concreta? Por ejemplo, una telenovela de cualquiera de los canales que transmite telenovela en Venezuela. ¿Cómo se expresaría eso? ¿Qué elementos se suprimirían de una telenovela que actualmente están presentes y que, a juicio del gobierno venezolano, le hacen daño a la familia, a la paz, a la convivencia, envían mensajes violentos, dañinos o con valores distorsionados? Sí, fíjate, lo que quiero subrayar es que no es a juicio del gobierno. Hay una normativa, hay una constitución. Bueno, está la ley. Hay una ley de responsabilidad. La ley de radio y televisión, que en mi opinión es un elemento base o fundamental para su cumplimiento. Para mí la discusión incluso está sobre la resorte, está más allá de la ley resorte. Pero bueno, hay unos elementos de orden legal que tienen que cumplirse, que tienen que respetarse y que están claramente delimitados y establecidos allí. Y donde le dan al tema de la violencia, le dan un tratamiento, se le da una clasificación, se les otorga un horario, ¿no? Y en principio y de entrada es el cumplimiento de ese elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día en la televisión venezolana, en grandes plantas televisivas, se difunden un promedio de 8 y 9 horas de telenovelas al día. Siendo que la ley establece que solo pueden ser máximo 4 horas diarias de telenovelas. ¿Por qué? Porque bueno, tienes que respetar una franja infantil, tienes que tener una franja juvenil, tienes que tener programas culturales. Y el exceso de telenovelas ha ido, a mi juicio, en detrimento de este otro tipo de programación que es necesaria, que es sana, que es conveniente, que es obligante incluso en este momento. Entonces, parte de la actividad o de la tarea que desarrollaremos el lunes que viene tiene que ver con un cronograma que tienen que plantear los medios privados sobre la base de adecuar a la norma que está vigente actualmente y que tendrán un tiempo para hacerlo. También plantear las dificultades que tienen para poder llegar al cumplimiento de la cronograma establece y hacer un ejercicio sincero. El gobierno va a tratar y va a apoyar en todo lo que pueda hacerlo para tratar de allanar el camino en el cumplimiento de estas cosas sin dejar de lado el principio de autoridad que el Estado tiene constitucionalmente establecido. Pero, por ejemplo, hablábamos de las telenovelas que hacían mucha referencia o su hilo dramático estaba asociado al narcotráfico, por ejemplo. ¿Qué elementos concretos, por ejemplo, sería negativo que se hable del narcotráfico o que se toque el tema como eje central de una novela, reducir el número de armas o de acciones violentas en la pantalla? O sea, ¿cuál sería el...? Bueno, todos esos elementos están establecidos en la ley, pero no puede tratarse el tema del narcotráfico como como un elemento de exaltación al narcotráfico, como como un elemento de heroicidad al narcotraficante. O sea, es un elemento que toda la sociedad venezolana rechaza y que todos los medios de comunicación tienen abiertamente que rechazar incluso por los patrones de copia y de estímulo que ese tipo de difusión de programas y ese tipo de telenovelas pueden generar en la población venezolana. A mí me parece bastante, digamos, grave que alguien, quizás por la pelea de la audiencia, se haya atrevido a difundir ese tipo de programas. Acertadamente eso se logró atajar a tiempo, sin embargo, tenemos el compromiso entre el país y la instrucción y la palabra empeñada del presidente Maduro de insistir en disminuir algo más los elementos de violencia teniendo como base lo que establece la Constitución y lo que establece la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con el ingeniero Pedro Maldonado, quien es el director de Conatel. Me gustaría que al retorno le pasáramos revista un poco a las cosas que se están cumpliendo de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y a las que no se están cumpliendo en este momento y que tienen que empezar a cumplirse. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos conversando con el ingeniero Pedro Maldonado, director de Conatel. Pedro, te dejaba la idea una pregunta con respecto a las cosas que no se están cumpliendo de la Ley, los artículos de la Ley Resorte que no se están cumpliendo y que fueron abordados concretamente en la reunión de ayer con los directivos de las televisoras. Sí. Fíjate, inicialmente es el cumplimiento de los horarios para telenovelas que establece la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que se establece cuatro horas diarias de telenovelas, solo cuatro horas diarias, dos por horario, dos horas para el horario de todo usuario y dos horas para el horario supervisado. Que son las telenovelas juveniles, esas las de todo usuario, ¿no? Bueno, las telenovelas de todo usuario tú las tienes y las ves generalmente en la televisión entre una y tres de la tarde y tienes las del horario supervisado entre nueve y once de la noche. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, que es parte del primero, es establecer un cronograma para el cumplimiento del 50% de la producción nacional de telenovelas en el país. Es decir, la ley obliga a que por cada novela que se ponga internacional, tiene que colocarse al aire una telenovela nacional. ¿Y cuál es el porcentaje actualmente? El porcentaje es muy bajo. Ajá. ¿Por cada novela internacional, nacional? Lo que te puedo referir es que el porcentaje 50 y 50 no se está cumpliendo. Y una de las exigencias y solicitudes que hiciera el Ejecutivo el día de ayer es el cumplimiento de la franja de telenovelas máxima, que es hasta cuatro horas, pero que el 50% de esas telenovelas tienen que ser telenovelas hechas en el país porque hay detrás de esto cualquier cantidad de artistas, desempleados, de camarógrafos, de directores, de personal técnico que no tiene trabajo y que es una responsabilidad que la ley de responsabilidad social le dio a las grandes plantas televisivas de continuar llevando, digamos, adelante la producción de dramáticos hechos en el territorio nacional. Ese tema es interesante porque hay un fondo también para la producción nacional independiente. ¿Ese fondo se está utilizando? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo funciona, por ejemplo? Bueno, el Fondo de Responsabilidad Social en Radio y Televisión es un fondo que está adscrito a Conatel, lo dirige, lo controla el Directorio de Responsabilidad Social, que es un órgano autónomo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones porque es un cuerpo colegiado y ese directorio aprueba semanalmente o quincenalmente en las sesiones que sostiene cualquier cantidad de producciones nacionales independientes que particulares llevan al directorio. ¿Y eso va medio del Estado, medio público? Bueno, donde el productor después que concluye lo quiere llevar. Por ejemplo, TVS ha sido la gran vitrina de difusión de la producción del Fondo de Responsabilidad o sea, el que han llevado los productores nacionales independientes. Globovisión tiene una serie de micros, de valores, que se llama Goyo y Marta, que también ha sido financiada por el Fondo de Responsabilidad Social. Televen en su momento transmitió una llamada a obras que revolucionan tu vida. Han existido incluso algunas producciones del Fondo de Responsabilidad Social que han sido premiadas por su alta calidad. Sin embargo, las obras que hacen los productores nacionales independientes son obras de bajo costo, de poco presupuesto y que no puede interpretarse que los productores nacionales independientes son los que eran las telenovelas en el país. Esas son producciones altamente costosas y que están en cabeza y en manos de los concesionarios de radio y televisión y las grandes plantas televisivas en el país. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando un productor quiere hacer una telenovela o quiere llevar esto a algunos medios de los que producen telenovelas? ¿No cuenta con esos recursos y el canal tampoco está en condiciones de financiarlo? Mira, Conatel lo ha hecho a través del directorio de responsabilidad social que se le ha financiado algunas telenovelas. ¿Para medios privados incluso? Para medios privados y para medios públicos. Para medios privados no he visto yo la difusión de ninguna todavía al aire, pero en un medio público sí vimos una que se llamaba Teresa en Tres Estaciones que fue difundida a través de TVS y que fue una producción financiada a través del Fondo de Responsabilidad Social. Sin embargo, son dramáticos de muy bajo presupuesto que los productores nacionales independientes llevan adelante. Sin embargo, la generación de la telenovela, de la gran telenovela que transmiten los grandes medios privados está asociado al propio medio privado concesionarios de radio y televisión y no podemos dejarle o escurrir a esta altura la responsabilidad a los productores nacionales independientes que es una muy novedosa forma que el gobierno del presidente Chávez instauró e instruyó para romper un poco la ejecución de la generación de contenido, pero que es apenas hoy en día un paso todavía de un niño que comienza a caminar. Claro, también uno se pregunta, ¿por qué se permitió que llegara esta situación? Por ejemplo, que los medios televisivos no cumplieran con los horarios. ¿Faltó control por parte de Conatel? Mira, control ha existido siempre. ¿Qué falló allí? Control siempre ha existido. Bueno, mira, fallan diversidad de cuestiones que están en la programación cambiante de las televisoras. Tú tienes una parrilla de programación hoy y pasado mañana puedes tener una diferente y tienes que tener monitores observando de manera constante y permanente la televisión para poder evidenciar y poder notar esos cambios. Entonces, en virtud de eso, se han venido realizando, digamos, correctivos, pero bueno, el presidente de la República ha hecho un llamado concreto y ha zanjado de manera definitiva el asunto que tiene que ver con la violencia en televisión y con la nueva televisión que merece el pueblo venezolano. ¿Qué va a pasar con la ley de responsabilidad social en radio y televisión? ¿Está planteada alguna modificación o simplemente con su aplicación es suficiente? Yo creo que de entrada con la aplicación de la ley de responsabilidad social es suficiente. Sin embargo, no podemos descartar que pueda ser objeto de una modificación en el futuro. Es decir, la dinámica social... ¿Quién le cambiaría a toda la ley actualmente, por ejemplo? ¿Qué debilidades tiene la ley o qué cambios ameritaría? Mira, yo creo que la ley es muy buena, creo que es muy completa, creo que tiene como elementos centrales la protección de los derechos humanos, tiene como elementos centrales la libre expresión y la libre circulación de ideas. Son los elementos y las orientaciones fundamentales que la ley de responsabilidad social tiene y yo lo considero como un marco normativo bastante completo. Ahora, los elementos estos clasificados que hay, el lenguaje, los bloques de horario, ¿están adecuados a la actual realidad del país? Bueno, por eso es que está haciendo el presidente de la República un llamado sobre el tema del elemento de violencia. Y el presidente hace un llamado porque los elementos de violencia se están incumpliendo dentro de la televisión. Ah, pero me refiero a lo que señala la ley. Por ejemplo, ¿habría que establecer algún tipo de modificación en ese aspecto? Pero fíjate, en concreto en este momento es que se viola lo que está establecido. Se viola lo que está establecido. Y aquí no se trata de cerrar ningún medio de comunicación, de establecer sanciones a ningún medio de comunicación, se trata de que hemos acordado, en virtud de las instrucciones dadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, una conversación, un diálogo franco con los dueños de los canales privados y públicos de televisión que nos permita sincerar el cumplimiento de la ley de responsabilidad social y entendiendo que hay un principio de autoridad del Estado que tiene que ser ejercido, pero bueno, que quisiéramos conocer de su parte cuáles son las razones por las cuales algunos de estos elementos todavía persisten en la pantalla. Otro elemento importante de la ley, que venía en tu pregunta anterior, es el no cumplimiento con la franja infantil, la franja para niños, niños y adolescentes y para los jóvenes. La programación matutina y vespertina. Claro, no se está cumpliendo, aunque existía la hora Warner hace un poco más de un año, por exigencia de Juan Atelicera, sin embargo, se ha vuelto a diluir este tipo de programación y tenemos aproximadamente un 40% de la población que tiene acceso a la televisión en señal abierta y no a la de cable, y en consecuencia los niños de ese 40% de hogares pues no tienen acceso a la franja infantil. Esos muchachos no tienen acceso a una programación adecuada para ellas, cargado de valores, y tiene parte de ese otro elemento, es el elemento que tiene que ser discutido el día lunes con la propuesta que van a traer las televisoras, igual como los programas culturales a los que la ley obliga también. Claro, hay un aspecto también que es interesante y es el del hogar como tal, porque existen unos bloques horarios, existen unas normativas en cuanto al lenguaje, en cuanto al tipo de programación que están previstas en la ley. También cuenta, no solamente que el Estado vigile la aplicación de la ley, sino que el ciudadano primero conozca la ley y segundo, actúe en consecuencia. ¿A qué me refiero? Que en la casa, si yo sé que mi hijo está viendo un programa que no es adecuado para él, pues yo tome la decisión de cambiarle de canal o establecer algunas normas para que él no vea una programación que no le sea conveniente. Allí también está el otro tema, que es el del derecho a elegir lo que la gente quiere ver. Por ejemplo, cuando se habla de la televisión por cable, si la gente paga un servicio privado de televisión, escoge los canales, escoge la programación, está su derecho a elegir en el medio. Claro. Mira, fíjate, los padres tienen la tutela de los hijos y los padres son los responsables de que a los hijos y a sus niños les llegue la programación más sana y conveniente. Es un elemento, digamos, de fondo que está planteado ahí. Y aquí la discusión no se trata que la gente y que el pueblo venezolano pueda tener acceso a ver en televisión lo que quiere ver. Ese no es el planteamiento, esa no es la intención. Fundamentalmente lo que buscamos es generar una mejor televisión, cargada de valores, con sus novelas y con toda su programación, como históricamente se ha venido comportando, pero llevándolo a los términos que la ley establece. Con respecto al tema de televisión por suscripción, no hemos planteado que ningún canal internacional va a salir del aire o lo vamos a dejar de transmitir en el país porque transmite en algún horario de violencia. Nosotros lo que hemos planteado es que las cable operadoras que están en el territorio nacional y que le es aplicable las disposiciones normativas y legales que hay dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, establezcan algunos elementos de control que permitan que a ese padre, a esa madre o a ese responsable tenga la posibilidad de bloquear un canal que considera no es conveniente que sea difundido en su casa en determinado horario. ¿No es que se va a restringir la llegada de algún tipo de programación o un canal X? Los canales seguirán llegando como hasta ahora han venido llegando. Sea de pornografía, transmitan la violencia más... Se transmiten y fíjate, con los canales de pornografía existe un alto control por parte de las cable operadoras. Por supuesto. Tú para poder desactivar un canal de esas características necesitas un código de acceso que lo tiene solo el padre de familia o el responsable. Y lo que se plantea con los canales que difunden violencia es un mecanismo similar. Es decir, que el padre sabe que en tal canal internacional se transmite violencia y él pueda bloquear ese programa o lo bloquea la operadora y él tiene el código de acceso para desbloquear. El niño o el adolescente no tendrá acceso al programa pero el padre sí puede verlo de manera libre. Y si el padre considera que su hijo lo puede ver, cuestión con la que yo personalmente no estaría de acuerdo, bueno, es una decisión quien ejerce la patria por estar de los hijos, ¿no? Por supuesto. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Seguiremos conversando con el ingeniero Pedro Maldonado, director de Conatel. Y vamos a la participación de la ciudadanía, que tiene muchas preguntas aquí para nuestro invitado de hoy. Ya venimos. Bueno, seguimos conversando con Pedro Maldonado, director de Conatel. Y vamos a ir a la participación de la audiencia. Alfredo Pastrán dice aquí en el Twitter, pregunta, ¿cuántas multas le ha puesto Conatel al Canal 8 por violar constantemente la ley? Ajá. Y aquí dice Nancy Rivero Alas, en vez de acabar con la violencia que reina en el país, quieren eliminar las películas de violencia en la televisión. Otro comentario. Yaidanis Balbuena. Más que desarmar guidones, hay que desarmar delincuentes. Otro por aquí. Venezuela Libre 2014. ¿Por qué Conatel no miren BTV el programa Zurda Conducta? Eso sí es incitar a la violencia. Y otros comentarios por aquí. La televisión solo refleja realidades culturales. Censurar no acabará con la violencia ni desarmará a los delincuentes. Aquí dice Nancy Rivero Alas, las televisoras y emisoras FM privadas que han surgido últimamente son chavistas. Por eso no las vemos ni las oímos. Hasta que el sistema de vida de los venezolanos no progrese, no se acabará la delincuencia y a su vez la violencia. Otro comentario de esta ciudadana que nos escribe, ¿no? Y para cerrar esta primera parte de comentarios, Briseida Moremo. Sin ánimo de ofender al señor, Conatel se ha sentado a ver la programación del 8, sobre todo el vocabulario. Y aquí dice Pedro Javier, me gusta tu programa, espero que sigas haciendo la entrevista con el mismo entusiasmo de siempre. Saludos desde Barcelona, estábamos a ti. Gracias. Bueno, fíjate, yo creo que lo que tenemos que resaltar es que tanto medios públicos como medios privados fueron convocados a la reunión del día de ayer en el marco del mismo espíritu, que es el cumplimiento de la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Es decir, no se le carga únicamente en esta reunión la responsabilidad de los medios privados, tanto los medios privados como los medios públicos. Ahí estaban todos los presidentes de los canales públicos de televisión, estaban presentes. Y estaban presentes porque también sobre ellos hay exigencias. Y hay elementos. ¿Y hay observaciones también? Hay observaciones. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el canal del Estado tiene que empezar a producir algún tipo de elemento, digamos, dramático. Tiene que empezar a producir algún tipo de elemento que tenga un elemento mayoritariamente cultural, por ejemplo, de corte histórico. Hay una cantidad de elementos que tienen que cumplir también. Y el elemento del lenguaje, también tenemos que recordar que hay determinados programas que son en horario adulto. Sin embargo, yo en lo personal estoy en desacuerdo que a ninguna hora se pueden decir algún tipo de palabras y algún tipo de expresiones obscenas en la televisión. Sin embargo, para eso hay su horario, aun cuando particularmente no estoy de acuerdo que se digan en ningún horario. Claro, ¿y eso se ha conversado con ellos? ¿Y cuál ha sido la respuesta? Sí, se ha venido conversando. Y yo creo que es evidente que el Canal 8 ha sostenido un cambio para mejor durante el último tiempo. Y que el Canal 8 que tenemos en este momento es mucho mejor. Y creo que se están rumbando a tener una mejor posición en la audiencia. Ahora, con respecto a este tema de la programación de los medios del Estado y de los medios públicos, hay críticas, por ejemplo, aquí señala Contraculto con referencia a lo que era el programa Los Jillas, que era un programa, ellos lo cualifican de vulgar. Me piden que exprese una opinión sobre este programa, ¿no? Bueno, ya salió del aire. La Juilla fue en su inicio un programa de denuncia. Y un programa que incluso en sus momentos iniciales era un programa que tenía hasta algún elemento cómico vinculado a la actividad de su desarrollador o su presentador. Bueno, sin embargo, La Juilla se fue del aire precisamente porque el programa había llegado a unos extremos que igualmente no eran convenientes para el respeto de la ley, para el respeto de la Constitución y para el respeto en líneas generales de lo que el pueblo venezolano escuchaba a esas horas de la noche. ¿Han habido algunas opiniones de artistas con respecto a este tema, artistas de televisión? Por ejemplo, nosotros ayer teníamos una conversación con Javier Vidal en la radio y entonces él decía que si los contenidos de violencia en las telenovelas generaran violencia en la calle, en la sociedad, su mamá que ve telenovela sería una persona violenta y no lo es. Claro, fíjate, nosotros hemos referido que no estamos culpando de la violencia que hay en la calle a los medios de comunicación, a las televisoras, pero sí creemos que la transmisión de violencia y de antivalores a través de la franja dramática es un elemento nocivo para la formación de los niños y adolescentes que procura o que estimula o que genera un contorno favorable para el desarrollo de ciertas conductas que son criminógenas. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que Conatel, así como se reunió con los directores de medios, de medios audiovisuales, de televisión, lo haga también con los creadores, por ejemplo, con artistas, con guionistas, con libretistas de televisión? Mira, nosotros siempre hemos tenido una política desde el gobierno y desde Conatel de apertura de la institución a quien quiera llevar cualquier tipo de planteamiento y cualquier tipo de discusión. Y diariamente sostenemos tres o cuatro reuniones en la mañana que tienen que ver sobre diversos planteamientos de diverso orden. La mayor cantidad de solicitudes de creadores, de artistas, de productores, de directores, están asociadas a ser financiadas por el Fondo de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que ha venido cumpliendo un importante rol en la generación de contenido y de ese tipo de contenido cultural y educativo. Ahora, yo me refiero también, por ejemplo, al intercambio de ideas con respecto a cómo deberían orientarse la línea de acción en una telenovela, el drama, el hilo conductor de la trama. Fíjate, los elementos fundamentales están establecidos en la ley y la ley de responsabilidad social ha sido una legislación ampliamente difundida, ampliamente estudiada, ampliamente discutida en cualquier cantidad de congresos, de actividades, de congresos de derechos administrativos, etcétera, etcétera. Y la ley es sumamente clara y didáctica al momento de establecer cuáles son sus limitaciones y cuáles son las restricciones que tienen los medios de comunicación en el ejercicio de la actividad que realiza. En consecuencia, nosotros creemos que esos elementos están claramente establecidos allí, sin embargo, no descartamos y no dejamos de lado que cualquier elemento que permita colaborar en la mejor interpretación, en el mejor entendimiento de la ley, siempre hemos estado a disposición de ello y en el marco de estas conversaciones y reuniones francas y sinceras que se comenzaron el día de ayer, es también territorio fértil para esto. Hoy acaba de publicarse un remitido, un comunicado, perdón, de la organización no gubernamental norteamericana, Human Rights Rights, que señala que el gobierno venezolano, a través de algunas instituciones, está sembrándole miedo a los medios para limitar la libertad de expresión y que este tipo de reuniones que se vienen dando van en esa dirección. Mira, jamás hemos tenido ninguna acción destinada a generarle miedo a ningún tipo de dueño de medio de comunicación o director de un medio de comunicación. Al contrario, han existido conversaciones francas, sinceras, amenas, con todos los dueños de los medios de comunicación del país, sin complejos, y si algo revela que ese elemento es cierto y es así y que han venido, desde alguna perspectiva, mejorando en algún clima ese tipo de situaciones pasadas. Aquí tuvimos, en el año 2002, un claro elemento de atentado contra la democracia y contra un presidente legítimamente electo. Y fue un golpe de Estado dado de los medios de comunicación. Esos medios de comunicación están allí todavía. Y hemos, de alguna manera, dejado esos elementos a un lado y hemos decidido iniciar un camino de reconstrucción del edificio de la confianza. Y es un camino, desde hace varios años, que viene trabajándose, que viene articulándose, que viene caminándose en ese sentido. Esos medios están allí, pero hubo un cambio evidente en su comportamiento, ¿no? Bueno, porque es que el comportamiento de los medios de comunicación está ajustado y está obligado a la Constitución, al respeto a la Constitución y la ley. Aquí el dueño de ningún medio de comunicación puede creer o puede suponer que está por encima de la legalidad. Vladimir Villegas tiene obligaciones, tiene que pagar impuestos, tiene que respetar el rayado peatonal, no puede maltratar una dama. Bueno, y yo creo que igual el dueño de un medio de comunicación no puede psicológicamente aterrorizar a un pueblo, no puede maltratar psiquiátricas psicológicamente a un pueblo con la programación que tiene al aire, ¿no? Entonces, hay, obviamente, unas límites y unas restricciones que establece la Constitución, que establece la legalidad, que están plenamente establecidas allí. Yo rechazo el comunicado al cual ya nos tiene acostumbrados Human Rights Watch. Digamos, esto no es novedoso, lo que Human Rights Watch dice hoy. Sin embargo, lo descarto en todas y cada una de sus partes porque considero que es inexacto, que es falso, que es artero, no es cierto. Vamos a hacer una pausa. Al retorno me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de la cobertura de sucesos, ¿verdad? De la cobertura de sucesos, ¿qué cosas se pueden hacer, no se pueden hacer, no se deberían hacer en la cobertura de un hecho de sangre, como se llama, pues, en el periodismo de sucesos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el director de Conatel, el ingeniero Pedro Maldonado. Bueno, ya venimos. Usted está bien. Vladimir Alauna. Siendo que es ingeniero, pero él es abogado y es también administrador, ¿no? Aparte de eso. Ahora, hablamos un poco de la cobertura de sucesos, ¿no? El tratamiento que se le da en los medios audiovisuales a la cobertura de asesinatos, secuestros, asaltos. Bueno, fíjate, en el plano de la libre circulación de ideas y la libertad de expresión, esos son elementos que pueden y que deben seguir siendo cubiertos por los medios de comunicación y fundamentalmente por quienes realizan actividad informativa a través de sus noticieros. Igualmente, las restricciones y las limitaciones consiguen nuevamente su anclaje en la ley de responsabilidad sobre el radio y televisión, que tiene unos elementos de violencia, los cuales refieren, no deben aparecer reflejados en la pantalla, como la sangre y otro tipo de imágenes que serían sumamente, digamos, lesivas y nocivas para el pueblo en general que observa ese tipo de cosas en la pantalla de la televisión. Ahora, en general, ¿es satisfactorio para Conatel la forma como se da la cobertura a estos temas? Es que la cobertura de sucesos tiene que realizarse y tiene que mostrarse, digamos, al país que hay sucesos, pero también como hay sucesos, hay un gran trabajo por parte del Ejecutivo Nacional en la lucha contra la criminalidad que no se muestra de igual manera. O sea, pareciera que se muestra o se le da preponderancia mucho más al hecho criminal en particular que ocurrió que a todo el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional por la lucha contra la criminalidad, que no ha sido poca cosa en los últimos años. Se creó una universidad para la seguridad, se fundó el Cuerpo de Policía Nacional, se establecieron estándares para mejorar todos los cuerpos de policía en el país, existe un ministro de Relaciones Interiores desplegado por todo el país, y, bueno, echando el resto, pues, en la lucha contra la criminalidad. Y eso no se observa, digamos, en la misma cantidad, el esfuerzo que hace el Gobierno de la misma cantidad de sucesos que aparecen reflejados. Entonces, es un poco, para empezar o de entrada en la discusión, es un poco injusto en tanto ocurre un hecho y tiene que referirse, pero debería también referirse y tendría que establecerse y difundirse los grandes esfuerzos que se han hecho por la lucha contra la delincuencia en la cual hay resultados concretos. Por ejemplo, el ministro decía en semanas pasadas que el secuestro a nivel general ha disminuido un 52%, y yo esa cifra la vi de una sola vez cubierta de un medio de comunicación privado, pero no la he visto más. Entonces, bueno, yo creo que es importante acompañar ambos eventos, porque, digamos, de entrada es un elemento de la imparcialidad con que el medio debe tratar esos hechos. Pero también está lo que mis colegas de la fuente de sucesos recientes y es el poco acceso también a información. Es decir, a veces los fines de semana no se dan los partes que tradicionalmente se han dado y es difícil, ya no es una información y por eso, eso se puede prestar también a que la información extraoficial sea la que aparezca, no la información extraoficial. Miren, yo abro los portales web todos los días en la mañana y veo diferentes actividades en materia de seguridad pública. Y eso me da cuenta de que hay acceso a la información y que hay autoridades públicas permanentemente informando al país lo que se hace. En consecuencia, yo creo que información hay muchísima más de la que se difunde, ¿no? Y está ahí, y está ahí para ser tratada, para ser analizada, para ser difundida, pero está ahí y creo que no se le da la preponderancia que merece y que se necesita que se le dé. Vamos a los comentarios aquí de la audiencia, ¿no? Elías Antonio Tobar dice, y la libertad de expresión, la falta de papel para periódicos, la persecución contra los medios disidentes, dice aquí Elías Antonio Tobar. Pregunta Tomás García, ¿Aceptar la campaña en la televisión de Chávez es otro beta o de vocabulario de la calle en Ávila TV será sacado del aire eso? Dice Elías Antonio Tobar, si se le educa al niño en ética y valores, una novela violenta no promoverá en él conductas antisociales. Mientras que Juan José dice, el opositor de a pie no colabora con disminuir la violencia, se limita a culpar frenéticamente al gobierno. Venezuela Libre dice, Hugo Chávez en su momento dijo, novelas como esta, por estas calles, se refería a la novela por estas calles, no sé si tú la viste, ¿no? No, no la vi. Estaba muy chiquito. Así es. Algunas referencias sobre ella, pero no... Bueno, deberían seguir pasando en la televisión venezolana. Estos son algunos comentarios que hay por aquí, ¿no? Fíjate el comentario que realizaba un padre que pueden existir en la televisión antivalores, pero con la adecuada conducta correctiva del padre, eso se vería, digamos, disminuido. Digamos, yo no tengo duda. Pero creo que el asunto debería ser por partida doble. Es decir, un hogar lleno de valores, como sabemos que son los hogares venezolanos, pero también tiene que ser acompañado por una televisión llena de valores. Con respecto a este tema de la promoción de algunas campañas, esa es campaña Chávez Otro Beta, yo realmente esa no la recuerdo mucho, o el tema de algún tipo de uso vocabulario en Ávila TV. No tengo conocimiento sobre el planteamiento, sin embargo, vamos a revisarlo. Otro comentario por aquí. Juan José, también se deberían revisar y prohibir ciertas páginas web y ciertos juegos de videos altamente violentos. Eso escapa a la competencia de Conatel, sin embargo, creo que lo importante es que los padres que ejercen el rol de la tutela y de la educación de los hijos, pues tienen que hacer, digamos, una revisión, una verificación de esos elementos a los cuales tienen acceso los niños. Aquí me hablan de un canal de televisión y que lo quiten de la pantalla. Yo no voy a... eso no lo voy a comentar aquí, ¿no? Nancy Rivero, Alas, por favor, cuando lean los mensajes, hazlo despacio y con puntos y comas para que se entiendan. No hables tan rápido. Gracias. Conatel ha sido cómplice de programación violenta con Verbo Encendido por muchos años con programas como La Udilla y Noria, dice Javier Sánchez. Bueno, ya sobre el particular del programa en mención, ya lo contesté, digamos, anteriormente. Y insisto que determinado tipo de lenguaje no puede ser usado ni siquiera en horario adulto, y eso lo digo como una emanación de la condición ética y moral que el concesionario de radio y televisión tiene. Es decir, una concesión de radio y televisión en principio y en marco teórico no se le da a cualquier persona. O sea, se le da a una persona, bueno, que exista, digamos, una trayectoria, un comportamiento ético y moral intachable, ¿no? Y esos elementos éticos y morales que de alguna manera imbuen al concesionario, bueno, tienen que estar presentes. Entonces, no es solamente la discusión sobre la norma. La norma es un suelo, es un piso normativo, es lo mínimo que puedes hacer. Pero de allá hacia arriba hay una discusión ética interminable y los concesionarios de radio y televisión en ese marco teórico que estoy mencionando de esos elementos éticos y morales que están presentes en ese sujeto concesionario de radio y televisión, bueno, tienen que estar presentes para evitar que ese tipo de elementos oeses y vulgares pues lleguen a la televisión en cualquier horario. Por cierto que se le dio una concesión a la Fuerza Armada para una televisora que ya fue inaugurada, la TVFAN, ¿no? Sí. ¿Qué otras concesiones vienen en camino para otros sectores? Pues se le dio a la Fuerza Armada, se le va a dar a los educadores, se le va a dar a los deportistas, a los trabajadores, ¿cuáles son los planes que tienen en camino? En este momento está Conciencia al Aire, que es un tremendo canal con una programación bastante interesante, una programación científica, una programación muy bien hecha y muy bien trabajada. Yo creo que el gobierno bolivariano ahí se ha estado obteniendo un tremendo éxito con este canal. Viene TVFAN, que ya está al aire, está ahora iniciándose en un proceso en las principales cabreras del país para ser difundido más rápidamente que la instalación de antenas para señal abierta, digamos, demoraría en lograr. Y sabemos que TVFAN va también por esa senda, por ese camino. ¿Cuál va a ser el tipo de programación que vamos a tener allí? Bueno, va a tener programación de contenidos patrios, de la actividad que realiza la Fuerza Armada, de toda la actividad que tienen los muchachos que se incorporan anualmente a los contingentes, que prestan el servicio militar, y todas las diversas actividades que presta la Fuerza Armada Nacional, que como sabemos son muchísimas y en muchísimos campos y en muchísimas actividades. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Pedro Maldonado, quien es el director de Conatel, para la parte final ya del programa. Ya venimos. Seguimos conversando con Pedro Maldonado, director de Conatel. Hablábamos de la televisión de la Fuerza Armada Nacional, hablábamos de TV Conciencia también. ¿Cómo hace quienes no han visto TV Conciencia por dónde pueden ver TV Conciencia? Sí, TV Conciencia está en las principales operadoras de cable del país, está ya, digamos, al aire, y está también en señal digital, en lo que llamamos la televisión digital abierta, está también difundiéndose su señal, en señal abierta, pues a través de los convertidores de señal digital que se están distribuyendo a tal fin. ¿Otros proyectos en materia de concesiones, por ejemplo, a otros sectores, le preguntábamos, preguntábamos en la otra parte del programa, sobre una televisión para los trabajadores o para los educadores, por ejemplo, siendo el tema de la educación tan central? Sí, el presidente ha venido, el presidente Maduro ha venido planteando la necesidad y el estímulo de esos sectores que planteen proyectos de televisión, bueno, para llevar sus realidades, para llevar comunicación, para llevar educación al pueblo venezolano. En ese sentido, pues estamos esperando que se realicen las solicitudes pertinentes para dar el acompañamiento que ese tipo de iniciativas merece. ¿Cómo está el tema de las televisoras regionales? Las concesiones para televisoras regionales en la frontera, por ejemplo, que también es importante este tema. Bueno, en este momento se desarrolla, digamos, un plan de fortalecimiento de las emisoras de radio y las televisoras en la frontera, que tiene como objetivo llevar más comunicación nuestra, más comunicación y nuestra realidad autóctona a determinados municipios fronterizos que están alejados de la capital de la República y que están alejados de los principales centros urbanos de esos estados y que se dificulta de alguna manera la difusión de algunos medios de comunicación en esos espacios. También sobre la televisión digital. ¿Cómo va eso? La televisión digital yo creo que es uno de los grandes logros del gobierno del presidente Chávez y que ahora en el gobierno del presidente Maduro se continúa trabajando y llevándose adelante. El salto tecnológico que sufre positivamente el país es incuantificable. Es decir, donde hoy transmite una sola señal de televisión, un solo canal de televisión, eventualmente podrían transmitir seis más. Adicionalmente, eso es la calidad de imagen, la posibilidad de interacción del usuario del aparato de televisión con el medio y la cantidad de espectro radioeléctrico que se despejaría producto de esa mayor eficiencia en la utilización que va a ser afectado a servicios de internet y de telefonía. ¿El ciudadano común que quiera acceder a la televisión digital ¿cómo hace? Bueno, fíjate, la televisión digital está en las principales ciudades del país. Potencialmente este año se está llegando al 60% de la población o con el televisor que tiene la capacidad para convertir la señal del aire, convertirla en digital o a través de unos pequeños decos que ha repartido el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de CanTV, se genera también el acceso a ese tipo de televisión que es en alta definición. ¿Y cuántos decos se han entregado? Mira, el número exacto no lo tengo. Creo que hace unos meses íbamos por 200 o 250 mil pero aún es poco. Bueno, es parte de una labor, pues es una tarea, pero sin embargo lo importante es el salto tecnológico, el salto cualitativo en lo tecnológico nos pone en la vanguardia de este tipo de servicios y de sistemas en la región. Ajá, aquí hay otros comentarios en el Twitter, ¿no? Dicen, deberían ponerle el romántico, dice, deberían ponerle el ojo a las redes sociales que influyen de manera violenta y pornográfica, según la opinión que él da. Yohi Lesu, buenas tardes, ¿qué respuesta tiene su invitado a los estudiantes de la Universidad de Santa María? ¿Será que están invitando a un foro o algo? No sé de qué se trata. Ah, sí, ese mal donado, ¿por qué su invitado no echa una mirada al programa de la noche BTV? Grocería es amenaza. Aquí dice, ese mal donado, no creo que los malandros se sienten a ver telenovelas, no quiere responsabilizarse el gobierno de los 15 años de antivalores. No, si se sientan a ver telenovelas y si se sientan a ver CD de películas violentas. Creer que el delincuente no va a ver la televisión, eso es falso. él es un ciudadano igual que todos, con gustos, pero con una lamentable conducta que pone en riesgo la vida de los venezolanos, un asunto que tiene que ser atacado. Yo insisto en subrayar, nadie ha responsabilizado a los medios de comunicación de la criminalidad. La atención de esos elementos está vinculado a las instituciones de control formal. Sin embargo, los medios de comunicación tienen una corresponsabilidad en el tema, producto de la alta capacidad de influencia que sobre la población tienen y esos son estudios altos y hartamente difundidos y realizados desde el punto de vista científico y que han dado cuenta de lo que estamos comentando. Volviendo al tema de la televisión digital, ¿hay autorizaciones pendientes a canales en este tema en cuanto a esto? ¿Autorizaciones de? ¿Pendientes para el acceso a todo el mecanismo de televisión digital? Sí, fíjate, nosotros en un primer punto se le ha dado acceso a todo lo que era televisoras nacionales o con, digamos, difusión en todo el país. Dentro de esas entraron Benevisión y Televen en esa plataforma que es del Estado, entraron Benevisión y Televen. Sin embargo, quedan pendientes sobre la base de los futuros desarrollos. Lo importante es saber que nadie se va a quedar por fuera, o sea, ninguna televisión regional se va a quedar por fuera, pero que está pendiente producto de los desarrollos e implementaciones futuras. ¿En el caso de la audición, por ejemplo, en concreto? Por supuesto, es uno de los canales que tiene que ser, digamos, incorporado en el futuro, pero que está pendiente en un cronograma de implementación y que tiene que ver con una cantidad de instalación de torres, instalación de equipamiento, que demora, pues, un tiempo y que tiene una cantidad de cumplimientos de tareas y de etapas.